El turismo en América Latina está dando fuertes señales de recuperación después de la pausa obligatoria derivada de la pandemia. Tanto el turismo hacia el exterior como el receptivo han registrado números positivos que le dan base al crecimiento del PIB turístico regional del 48,2% con respecto a 2021. Esto traducido en ingresos equivale a 233 millones de dólares en toda América. De acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, el tráfico aéreo aumentó hasta mayo un 180,5% comparado con el año pasado. Pablo Zingerman, director de la maestría en Economía y Turismo de la Universidad de Buenos Aires y del estudio Zingerman en Macon Economía y Turismo, dice que después de haber pasado la peor crisis de la historia del turismo, se está saliendo de ella. Conocer cuántos de esos ahorros se iban a gastar en turismo, tanto turismo interno como hacia el exterior. Bueno, todos estos estudios los fuimos haciendo en forma mensual en la mayoría de estos países o bimestral y nos iban dando datos muy interesantes para que en muchos de los foros que se hicieron, en muchos de los Zoom que se hicieron de debate durante gran parte del 2020 y del 2021, salíamos a decir nosotros que la recuperación iba a ser mucho más rápida de lo que se venía pronosticando. Perú ha recibido a más de 750.000 viajeros en lo que va del año. Sin embargo, estas cifras aún están lejos de los más de 4 millones de turistas que ingresaron al país en 2019. Chile tampoco la tiene fácil. El país no se ha repuesto del todo del doble golpe de las protestas sociales de 2019 y la pandemia desde 2020. Y hasta mayo de 2022 habían ingresado solo 120.000 extranjeros y el gremio turístico calcula que tomará 51 meses volver a las cifras de antes de la pandemia, cuando llegaban a Chile cerca de 6 millones de turistas. Por su parte, el turismo interno argentino es el que ha florecido tras las restricciones del uso del dólar en el exterior. Entre enero y marzo, cerca de 12.4 millones de argentinos viajaron por el interior del país, la cifra más alta de los últimos 10 años. Para otros países, la recuperación es evidente. Por ejemplo, República Dominicana, según la Organización Mundial del Turismo, se convirtió en el país número uno en recuperación del sector. En junio llegaron al país 644.861 turistas, el mayor número de visitantes para ese mes en toda la historia. En Cuba, el gobierno espera el arribo de 2.5 millones de turistas que se traduciría en una inversión económica de 1.159 millones de dólares. Ya durante los primeros cinco meses del año ha recibido a 682.297 visitantes, un aumento del 496% con respecto al mismo periodo de 2021. México es otro de los países latinoamericanos que parece estar del otro lado. Se superaron los 41 millones de pasajeros transportados en el territorio mexicano, en vuelos nacionales e internacionales en este lapso. Lo anterior representó un alza del 82% respecto de 2021.